Decenas de miles de israelíes volvieron a tomar las calles de Tel Aviv este sábado para protestar contra una polémica reforma judicial que impulsa el gobierno derechista de Benjamin Netanyahu, cuyos fundamentos que empezarán a votarse el lunes en el parlamento socavarían la independencia de la justicia. Uno de los proyectos de ley restringe al Supremo la posibilidad de revisar y cambiar las leyes y el otro da al Ejecutivo el control del Comité de Selección Judicial para nombrar jueces en todos los tribunales de Israel. Gracias.